Aloha, bienvenidos a este nuevo video para el canal de esta ocasión Bueno, más bien estaba yo jugando tranquilamente Cuando me pasó algo muy inesperado y en dos partidas Y me pasó más aún, pero yo solo les voy a enseñar dos partidas Saludos para el señor Miquel Amaya Y pues nada, abrazos y que disfruten del video, ya eres famoso Pero vean nada más esto Ay, qué bello Pues mira, qué piernas más sexys A mí me gustaría volar así Oh, nena Viejo, arriba el núcleo Bueno, vamos a comenzar por... Me pregunto por qué pasó esto Y si le pregunto en el audio lo eliminé por qué tenía música cuando lo estaba grabando Que me salió algo de inesperado y están viendo mi... como mi reacción a los... ¿Qué? Que no vean esto Vamos a añadirle alguna mojita por ahí Señor DJ por favor Bien, pa… ¡Vamos allá! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¿Pero qué está pasando? Se me aburre el buch No sé si eres de internet o no, no, esto debe ser un bug, pero mira esto, al menos está chido, ¿no? Ay, ¿qué hay? Pero el palco me voy a hacer, no puedo abrir, ¿cómo? Ay, no, pero ¿qué está sucediendo? Ok, al menos voy a disfrutar un rato del bug, vamos a tuernos acá para irnos más lejos, vamos John Wich Ah, pero ahí viene uno, me quiere matar, me pregunto si los otros jugadores me verán así ¿Por qué se está ahí como que flipando? No sé, pero si me viera así en el juego, yo me reportaría Pero esto no es ningún hang ni nada, sino que estaba simplemente jugando una partida, se me quedó trabado el juego y de repente parecía así ¿Pero qué está pasando? Backyards Pero miren esto Vamos a disfrutarlo un rato porque eso no pasa de todo, vía Ah, me disparan Construye, construye John Witch Nos vamos a ir acá de nuevo Siento que estoy muerto, pero Es que los demás me han de ver normal No sé Sí, me están disparando Ese me está disparando What the fuck Bueno, ese fue el video ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron? Comenta si deseas Y si inscribete También si necesitas Y nos vemos a la próxima Aquí con este Hombre mico Bueno, mico Saluta Nos vemos a la próxima Ah, sí Ah, que se te les presento Saludos, te mando a CR7 Chuuu 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 Chuuu